Bailando a seguir gozando en la pista de baile El primero homenaje al maestro cine Funes, Funes Con los imparables Ay, 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 ay Quiñata eres que me dejaste sin tu piel Ay, 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 ay Como hay sufrido sin tu cariño Para morrer Ay, 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 ay Y la tarea es que me dejas decir Ay, 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 ay Como he sufrido sin tu cariño Mala mujer Y cuando más te querías Te quise de mi lado Mala mujer Cuando más te querías Tu desprezo serías Los profundos de mi alma Ay, qué mala mujer Rappapá 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 Y pobrecita de Marini ¿Qué le pasó? Y se murió Y ya se fue a la otra vida Y pobrecita Y se descargaré con la empresa y con cariño Y se descargaré con la empresa y con cariño Y una noticia decidí Que hace un poco de asgato y estiro Y una noticia decidí Que hace un poco de asgato y estiro Como yo le diera a su amigo Si no me pago en el cielo Por eso yo despido Ahora que está en el cielo Como yo le diera a su amigo Y me pago en el camino Por eso yo despido Ahora que está en el cielo Hay que rico que el alma Dios tenga fallecido Y no tenga con él Hay que rico que el alma Dios tenga fallecido Y no tenga con él Hay que rico que el alma Música El saborcito es Los imparables La que suena, la que suena Sígueme, 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 sígueme Música Si la culpa se metiera de los dos Solamente que siempre me dio Y la culpa era como vida Solamente que siempre me dio Y la culpa era sufrida Solamente que siempre me dio Si la culpa la tiene el corazón La tiene el corazón, la tiene el corazón No tiene cuerpo, no tiene cuerpo No tiene cuerpo, no tiene cuerpo Y dice Vamos, vamos Vamos, vamos No tiene cuerpo, no tiene corazón 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 Y dice Va mi sabor Y lo viene la otra Y el otro se agravó Es una milagre Al maestro ¿Dónde? ¿Dónde? Con la reñidosa ¡Qué cosa! Me querés y me asomina A las tres de la mañana Me quedé sin gasolina A las tres de la mañana Dime, no ve que quedar Dime, no ve que quedar Dime, no ve que quedar Salí con la carretilla Me acompañaron toda la noche La sigo en la baixa Me acompañaron toda la noche La sigo en la baixa Quiero a usted que vaciló Quiero a usted que vaciló Quiero a usted que vaciló La sigo en la baixa La sigo en la baixa Los hermanos Quiero a usted que vaciló La sigo en la baixa La sigo en la baixa Con el baixa La sigo en la baixa Deja Para Elisa Betuñi, este joven, Giovanni Relax, saludos de Dios, para Mariela Igui, para Stephanie Igui. Arriba, Víctor Coronado, arriba el coronado, ya, Rey Otto. Arriba, Víctor 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 Coronado, ya, Rey Otto. Yo no sé qué le pasa, Rosita Yo le veo conmigo indiferente Yo no sé qué le pasa, Rosita Yo le veo conmigo indiferente Y me dice, no, 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 no ¿Por qué no llegó la visita? Y me dice toda la gente ¿Por qué no llegó la visita? Ay, Rosita, no te pongas la mano Que te des para mí muy bonita Ay, Rosita, no te pongas la mano Que te des para mí muy bonita Y propito así la visita Para que no sigues inocada Y propito así la visita Para que no sigues inocada Ay, Rosita, no te pongas la mano Ay, Rosita, Rosita, Rosita Muy bien, Rosita, no te pongas la mano Yo le veo conmigo indiferente 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 ¡Suscríbete! ¡SUSCRÍBETE!